Buenas, mi nombre es Diosedad García, soy San Jacintera, actualmente he ido en Barranquilla, estudio Ingeniería Industrial. Estas vacaciones me ha encantado la invitación al recorrido ecoturístico, una experiencia súper genial. Me encanta que los estudiantes profesionales de San Jacinto Bolívar sean los encargados de guiarnos. Por ejemplo, José Gabriel es biólogo y me fascina de que nos esté instruyendo sobre todas las riquezas de fauna y flora que tenemos en nuestro pueblo. Invito a toda la comunidad San Jacintera a que nos acompañe a los demás recogidos, que se estén acercando al museo. Vengan siempre en contacto porque es algo que tenemos y que tenemos que apreciar.